Muy buenas mis queridos y apreciados novatillos, aquí Pablo Martínez de nuevo con un nuevo e interesante tutorial en el que os voy a explicar una de las cosas que he visto que se están, ya me han llegado algunos comentarios y digo esto lo voy a trabajar, pero lo voy a trabajar como lo trabajo yo realmente, no voy a buscar una aplicación, no voy a buscar un programa que haya que descargar, no, no, lo voy a hacer como lo hago yo habitualmente. en mi día a día, en mi trabajo, cuando voy a hacer un tutorial y quiero marcar alguna parte, cuando quiero, no sé, mandarle a algún cliente una captura y resaltar alguna parte y no quiero utilizar pues tal vez la herramienta de recortes que ya vimos en este mismo canal, pues bueno, yo lo que hago es, y voy a abrirme un teclado en pantalla, de acuerdo, de hecho vamos a ver un par de opciones que yo creo que os van a gustar, vale, esto lo voy, esto cuánto lo puedo coger, mira que chiquitillos ha quedado, tecladico, perfecto. vale, lo que vamos a hacer es utilizar, bueno, lo voy a poner ahora en grande para que os fijéis, vale, porque es importante que os fijéis en esta tecla, vale, imprimir pantalla, es posible que si tenéis un teclado pues que tiene algunos nombres en inglés, pues que ponga PRT Screen o en el mío pone ImpPant, vale, en el mío sí que pone exactamente lo mismo que aquí, pero bueno, si no, buscar una que pone Print Screen o PRNT, alguna abreviación. Bueno, vamos a recoger esto, epa, ¿qué ha pasado tronco? Venga, vamos a recogerlo, lo hacemos chiquitillo y le damos a imprimir pantalla, vale, una vez que le damos a imprimir pantalla, ¿qué sucede? Pues nada, nos vamos aquí, abrimos un Paint, vale, esto lo voy a minimizar de momento y yo le doy aquí a pegar y aquí tengo la pantalla, ¿ok? Si nos fijamos, pues sí, claro, se ve el teclado, pero bueno, cuando vosotros hagáis la captura, pues no uséis este teclado, yo he puesto para que veáis qué tecla es y una vez que lo tenemos aquí, pues alguna de las cosas que yo suelo hacer, pues digo, oye, pues por ejemplo, quiero tomar solamente el reproductor, ¿por qué? Porque tengo algún problema con el reproductor o algo está pasando aquí, ¿no? Pues por ejemplo, yo hago este recorte, ¿vale? Marco esta zona con la herramienta de seleccionar, le damos a recortar y ya tenemos solamente el reproductor. Bueno, ya imaginemos que yo quiero hacer esto, pues para mandar a algún cliente y decir, oye, no, es que no puedes hacer una cosa porque no has iniciado sesión. Vale, pues yo cojo aquí, le marco esto en rojo y luego, pues mediante alguna flechita de estas, pues por ejemplo con esta, ¿vale? Pues cojo y le pongo aquí, ¿vale? Y digo, pues tienes que hacerle clic ahí y ya lo tendría. Esto, hay otra opción que es que yo puedo seleccionarlo todo y lo copio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí con un WordPad, ¿vale? Imaginemos que esto en vez de ser el WordPad es el correo electrónico. Pues yo voy aquí, Control-V y aquí está y se pega la imagen, ¿vale? Es pegar, ¿vale? Es con la de pegar o Control-V, ¿vale? Vemos que se pega la imagen, pero hay alguna característica más también interesante de este tema, ¿vale? Voy a ver si tengo algún archivito por aquí que nos pueda ser útil. En documentos, en descargas, no, a ver, en documentos que tenemos, no, en imágenes. Vamos a ver si puedo abrir. Vale, vamos a ver, vamos a ver cómo puedo hacer esto para ver un ejemplo con vosotros. ¿Vale? WordPad. Bien, voy a abrir el WordPad. Perfecto. Voy a poner ahora el WordPad así, más pequeño, ¿vale? Voy a pegar la imagen de antes. ¿Ok? Ahora imaginemos que yo vuelvo a abrir el teclado en pantalla, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí. Yo vuelvo a abrir el teclado en pantalla y le doy a Print Screen y repetimos lo mismo de antes, ¿vale? Me abro un Paint y me voy a pegar. ¿Y qué es lo que se está viendo? Si nos fijamos, se está viendo el WordPad, se está viendo lo de YouTube y se está viendo el teclado en pantalla. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a utilizar una opción que es un poquito más avanzada, que es que yo marco esta ventana y pulsamos la tecla Alt e imprimir pantalla. ¿Vale? Tecla Alt y sin soltar, imprimir pantalla. ¿Qué va a pasar ahora cuando vuelva el Paint? ¿Vale? Si nos fijamos, lo que sucede es que ahora solamente me ha capturado la pantalla, ¿vale? La ventana, perdón, que ya la he liado. La ventana que tenía activa. ¿Vale? Si nos hemos fijado ahora, en vez de capturar toda la pantalla completa, solamente hemos capturado la de la aplicación con la que yo estaba trabajando. Cosa que puede ser muy interesante cuando estamos pues con varias ventanas o simplemente queremos capturar la ventana de una aplicación o, por ejemplo, como es mi caso, que tengo dos monitores, pues yo ahora, por ejemplo, si quisiera hacer una captura de solamente una aplicación, marcamos la aplicación, la ponemos activa, ¿vale? Vemos que se pone la ventanita en rojo. Fijaos aquí arriba. ¿Vale? Ponemos la ventana activa y pulsamos la tecla Alt y la tecla imprimir pantalla. ¿Vale? La tecla lo voy a volver a marcar y ya con esto terminamos. Es un tutorialcillo bastante, bastante facilito. ¿Vale? Pulsamos la tecla Alt primero y después la tecla imprimir pantalla. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto, pues, aquí le ponemos el 1 y el 2, para que no haya duda. Y con esto, pues, podríais capturar ventanas y luego editarlas fácilmente como vemos desde el Paint Bruce, ¿vale? Desde el Paint, perdón. ¿Vale? Esto, bueno, os voy a quitar estos dibujitos ya. Perfecto. Luego ya desde el Paint, pues, podríamos trabajar y podríamos editar como quisiéramos. ¿De acuerdo? Bueno, con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. No me quiero enrollar más. Es un truquito bastante interesante. Dos formas de capturar con las propias herramientas de Windows. No tenemos que descargar nada por ahí. Y luego, bueno, pues, con la herramienta de recortes, pues, es súper sencillo. Pues, mira, ahora solamente quiero esta parte. Pum, le damos a recortar. Quiero ponerle un marquito a esto de color azul porque me da a mí la gana. Pues, cogemos, le ponemos un marquito de color azul. Y quiero ponerle un texto de, yo qué sé, por ejemplo, aquí. Pues, clic aquí. ¿Vale? Oye, pues, que no me gusta esta fuente, pues, le pones negrita. Pues, le pones cursiva. Pues, la pones en tamaño 14. Lo que quieras. ¿Vale? Como vemos, una forma bastante sencilla. ¿Hay muchas aplicaciones por ahí? Sí. La pregunta que tú te tienes que hacer después de ver este vídeo es ¿Necesito esas herramientas que hay por ahí por Internet? ¿O con las que trae Windows ya me sirve? Y no necesito estar metiéndole más cosas a mi sistema. Novatillos, con esto me despido. Bueno, novatillos, ya llevamos un tiempo. Cada día sois menos novatillos. Pero, bueno, es el nombre del canal. Ahí lo vamos a dejar. Así que, bueno, me alegra mucho tenerlos por aquí. Dejate un comentario a ver si conocías estas funciones. Y si tienes alguna herramienta que tal vez pueda ser interesante que trabajemos en el canal, pues, oye, déjanosla ahí. La revisaremos y veremos a ver de qué va el tema este. Con esto me despido. Un saludazo. Y nos vemos muy pronto en próximos tutoriales. Chao, amiguetes. Hasta luego. Chao, amiguetes. 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 ¡Gracias!